Siempre las baby me hacen fila Filoteo cash encima Parle carro en la marquesina No lo veo desde arriba Feka, feka Todas tus pangas son fekas Todos los tíos son fekas Hasta las Yeezy son fekas Esa loleta es feka Tu caca está hueca No me arranques de calle A mí no me meten las fekas Feka, feka Todas tus pangas son fekas Todos los tíos son fekas Hasta las Yeezy son fekas Esa loleta es feka Tu caca está hueca Calle Estrella de la gacha Tú eres la mascota Feca como tu cadena De lejos se nota Siempre fumo caro Por eso es la nota Tu combo se lo mama El feeling no rota En la bucha y la glopeta Nos capeamos, nos bajan completa La monda padecen el pelo y un sata Vida pi pero tu baby se... Ok, now, gente, baje la ira No es culpa si ella me mira Si me toca te va en guira Los millos apuntan con mira Siempre llegamos con la manada Con lo mismo no ha cambiado nada Sin tener la presión desde la entrada Pasamos la pieza como si nada Feca, 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 todos tus penas son fekas Ok, todos los tíos son fekas Hasta las Yeezy son fekas Esa loleta es feka Tu caca está hueca No me rasgue de calle A mí no me metes la feka Feca, 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 feca Todos tus penas son fekas Todos los tíos son fekas Hasta las Yeezy son fekas Esa loleta es feka Tu placa está hueca No me rasgue de calle A mí no me metes la feka You know what time it is, homie Los chulitos Chuli gang Coming soon Feca De la Yeezy, baby This is money Let's go Let's get it Let's go